Con la presencia del viceministro de salud y las demás autoridades médicas de la provincia de Duarte, inició la jornada de pruebas masivas PCR para detección de casos positivos al COVID-19. Según el doctor Fernando Ureña, esta intervención busca tener estadística precisa de la cantidad de infecciones en esta demarcación que registra incremento de contagios en las dos últimas semanas. Estableció que las mil pruebas estarán disponibles a toda la población, asegurando que constantemente estarán los puntos fijos para hacerlas gratuitas. Otros centros como el Hospital del Seguro Social o Federico Lavandier, en los próximos días estarán ofreciendo a la población pruebas PCR, tal como lo han dispuesto las autoridades de salud. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!